¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? Espero que hayan tenido un fin de semana genial, genial, genial. Estamos todos positivos, ¿verdad? Todo positivo. ¡Qué genial, chiquillos! ¡Qué genial empezar esta semana con todas las vibras positivas, chicas! Con todas las vibras positivas. Hoy día vamos a hablar, chicos, de un tema. Te juro que cuando a mí me contaron, yo dije, ¿qué pasó? O sea, a ver, me dice una personita por ahí, esta es una pareja que ya lleva algunos años casada y dice, ¿estás casado y andas de novio? O sea, ¿qué es eso? O sea, esta persona me contaba, esta chica, esta señora, que encontró a su marido infragante, chicos. Infragante. Este es por el teléfono, chicos. Los mensajes. O sea, el señor este es casado, pero tenía una relación fuera del matrimonio, como novios, con otra chica. O sea, dice esta señora que nunca pensó que su marido iba a hacer algo así. O sea, porque lo veía siempre seguro, una persona intachable, chica, y de su casa, del trabajo a la casa. Entonces, hasta ella no era de, me contaba esas mujeres que le revisan el celular a su esposo, sino que ella confiaba plenamente en él, ¿no? Plenamente en él. Entonces, un día, él se le olvidó el celular y el teléfono sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Entonces, dice que ella llegó y lo tomó y empezó a ver cosas, ¿me entiendes? Y dio unos mensajes, chicos, que tenía una relación con una chica y donde se juntaban, como platicaban, que ya era de muchos años también, chicos. O sea, estaba de novio, por lo que ella vio, por lo que ella leyó en los mensajes, que él ya tenía como cinco años de novio con esta persona, pero a la persona no sabía esta otra persona, que andaba con su marido, que él era casado, porque no se lo habían dicho, por lo que ella miró en las conversaciones que tenían. Y, obviamente, él confiaba porque él nunca pensó que su esposa le iba, yo cacho, a ver mi celular, porque nunca lo hacía. No era de esas personas, era de esas personas que confiaban plenamente, ¿no? Que ahora es muy difícil, chicas. O sea, es muy difícil. Uno siempre tiene que estar ahí, o sea, ahí cachando la onda y toda la cosa, ¿no? No todas somos así, no todas, chicos, no todas, pero la mayoría, por lo que me han contado, por lo que he visto, son así, chiquillas. A ver, dice esta persona, esta chica, que nunca pensó que su esposo, de tantos años de casado, podría hacerle algo así. Sí, me contaba ella, ¿no? Yo no sé, chiquillas, los hombres, porque también hay mujeres que hacen lo mismo. Aquí yo no quiero ni dar parte ni del hombre, ni de la mujer, porque en esta época de la vida, chicos, ya no se puede ni confiar en nadie. O sea, hay que ver qué onda, porque tantos hombres son infieles en esa parte y mujeres también, porque las mujeres también, claro, estamos empoderadas, trabajamos, pero ya somos a la par, a la par como el hombre. O sea, a mí no me vengan con cosas y aquí ninguno de las dos partes son perita en dulce, o sea, ni mujeres ni hombre. Esta es Realidades con Clau, porque yo siempre he dicho, yo no voy a estar de acuerdo que las mujeres también hagan eso, o sea, pasen lo mismo que el hombre. O sea, ya las mujeres hacen lo mismo, lo mismo, hace ya bastante ratito, bastante ratito, así que aquí, chiquillas, yo sé que hay también mujeres y hombres que son intachables y que tienen un matrimonio y que se portan bien, yo sé, chiquillas. Pero también hay de las dos partes, chiquillas, de las dos partes, hay que decir las cosas como son. Yo no entiendo, chicas, si un hombre a lo mejor lo hace también como para, no sé, a lo mejor verá mucha rutina en su matrimonio, no, ya se habrá acabado esa chispa, ¿no? Esa chispa también a lo mejor ya quiere experimentar otras cosas, por lo que yo le decía a esta chica, le preguntaba ciertas cosas también, qué hacían y qué sé yo, pero era una rutina inmensa, chiquillos. O sea, no es por justificarlo, porque nada tiene justificación, aunque lo haga hombre o mujeres en este caso, pero también hay que echarle mucho color, mucho arrocito al caldo, chicos. Al caldo, a la flor, como se dice, hay que regarlo todos los días, todos los días, porque estas cosas pueden pasar a hombres y a mujeres, como le estoy diciendo. Entonces, ella también dice, coloca las cartas sobre las sillas y también dice, a lo mejor necesitaba otra cosa, necesitaba más dedicación a él, qué sé yo. Por una parte, tiene razón, porque en una relación tiene que haber de las dos partes, tienes que haber preocupación hacia tu esposa, preocupación hacia tu esposo. Entonces, hay muchas cosas, chicas, el matrimonio es un vínculo bien complicado, chicas, bien complicado, que hay que saberlo llevar, hay que saber tener esa comunicación con tu marido, con tu esposa. Tiene que haber mucha complicidad entre los dos, tiene que haber mucha, mucha, mucha cosa, mucho, mucho, ¿cómo es esa palabra? A ver, complicidad. Tiene que haber mucha complicidad, tiene que haber mucha atención, aparte del trabajo. Yo sé que la gente trabaja, hombre, mujer, qué sé yo, pero siempre cuando uno ama a su esposa o a su esposo, uno siempre tiene que darse el tiempo como para preocuparte de tu esposo o de tu esposa. Siempre tiene que haber, y un momento tienen que darse también los dos para estar solos. Aunque haya hijos, porque me contaba esta chica, como tienen cuatro hijos, me contaba, ella ya no tenía como tiempo para él, entonces es obvio que el marido va a tener, o la esposa también, o la esposa también, va a tener algo que no lo está teniendo en casa. Entonces, no es por justificarlo por nada, pero hay que tener mucho ojo, mucha paciencia, tener ese tiempo completo que tú necesitas después de tu trabajo con tu pareja, porque es parte fundamental de esto, chicos y chicos, ¿ok? Es parte fundamental, aunque hayan hijos, aunque hayan hijos, tienes que tener tu tiempo para tu pareja, tienes que tener tu tiempo y los hombres también, tienen que hacerse su tiempo para su pareja, porque estas cosas están pasando en las dos partes, chicos. Aquí ya no hay solamente que la mujer va a sufrir, que el marido le haga esto, no, hay maridos que también sufren porque las mujeres también están tremendas, chicas, están tremendas, o sea, hay que estar, hay que estar ahí a la vanguardia, ahí, 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 vigilando qué onda, qué pasa. O sea, o sea, ella me decía que habló con su esposo y mostrándole todo, porque él después a las tres horas después volvió por el celular, todavía cachaba la onda que había, y volvió por el celular y hablaron, chicos, y hablaron, y obviamente, obviamente, él se explayó ahí y le dijo, ¿sabes qué? Porque yo estoy en esta situación, en esto, en esto, entonces ya no hay amor, ya no hay esto, y es mejor de repente, chicos, hablar con sinceridad y hablar las cosas como son, porque tampoco, si no hay amor en una pareja, si ya no hay esas chispas, principalmente, si ya no hay amor, entonces, ¿para qué van a estar juntos? Ni por los hijos, ni por los hijos, ni por los hijos, porque cuando tú te separas, te separas de la persona, no de los hijos, y uno no puede estar con una persona, con una pareja por los hijos, no puede, porque los hijos crecen, se van, y algunos se acuerdan de uno, y algunos ni se acuerdan, chicos. Entonces, tú no puedes formar una familia por el sacrificio de los hijos, y qué sé yo, y no, y qué tengo que hacer, aunque no haya amor, aunque el marido me pegue, aunque el marido me trate mal, aunque no me dé de comer, tengo que estar con él. No, 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 porque si no vas a vivir toda la vida también amargada, o amargado, no vas a ser feliz, cada cual por su lado, y por los hijos, uno no puede estar en uno, para nada, para nada, eso es lo que pienso yo, personalmente. Y aquí se hablan las cosas en realidades de la vida, como son, al estilo de Claudio, al estilo mío, y por las cosas que yo he visto y he pasado, les digo esto, chicos, porque la vida te va enseñando paso a paso, como tiene que ir, como uno vaya creciendo, la vida te va enseñando, chicos, y uno siempre tiene que, si le pasan estas cosas, como le pasó a esta personita, y por un lado ahora me dice que ella está tranquila, porque ya no está con su esposo, y así ella también es feliz por su parte, y él también es feliz por su parte, y ella también en este momento tiene ya a otra persona, y está empezando otra relación full time, tiempo hay para esa persona, y los hijos ven a su papá, ven a su mamá, y ellos también se llevan súper bien ahora, se llevan mucho más mejor como amigos, que como pareja, entonces uno siempre tiene que hablar las cosas, chiquillos, no se queden ahí por, por, porque tengo que quedarme, porque no hay amor y estoy ahí, no, no, chicos, cualquier cosa que pase entre hombre o mujer, se hablan las cosas y se solucionan las cosas, yo, por una parte estoy feliz, que esta persona ya tenga una pareja también, porque aparte que se lo merece, es una mujer linda por dentro y por fuera, y todos se merecen ser felices, porque esta vida se viene a ser feliz, es no amargarse la vida, ni pasarlo mal, así que tengan mucho ojo, estén más despiertos, y siempre, si ustedes se aman, y qué sé yo, esa cosa, ustedes se aman, y entregan el mil con su pareja, chicos, qué bueno, o sea, genial, y cuiden lo que tienen, cuiden lo que tienen, porque cuando ya se pierde, es cuando ya vienen las lamentaciones, ok, aquí te mando un abrazo, amiguita, qué bueno que tengas ya otra relación, y que estás comenzando feliz, y tu otra pareja también esté feliz, y ustedes se lleven súper bien, que eso es lo primordial, por los chicos también, y que estén por las dos partes felices, y así, todo anda regio, ok, hasta aquí dejamos este tema, chicos, estás casado, y andas de novio, ok, así fue el tema de ahora, y les quiero dar muchas gracias, chicos, a todos ustedes, por estar, por darle like a Realidades con Cloud, y a Realidades en Facebook, y en YouTube, chicos, cada vez somos más, chicos, y claro, aquí tengo mi cafecito, mi agüita, chicos, que disculpen, voy a tomar agüita, porque, mmm, ay, no, o sea, está mucho calor, chicos, para, hay que hidratarse, como les digo siempre, hay que hidratarse, les quiero dar todos, todos un abrazo, y que este comienzo de semana sea genial, y muchas bendiciones, chicos, y si pueden ayudar a alguna persona, como les digo siempre, ayuden, nomás tengan ojo a quien, no más tengan ojo a quien, porque hay mucha gente que realmente lo necesita, realmente, chicos, y no anden chismeando, no anden chismeando, como les digo yo, preocúpense de ustedes, de su casa, de sus niños, de sus papás, de sus mamás, de ustedes mismos, y no de los demás, mira que aquí nadie vive de los demás, uno tiene que vivir por uno mismo, ok, le mando muchos besitos, mis amores, y nos escuchamos en el próximo audio, bye mis amores.